Llevar adelante esta obra que es estratégica para toda la Argentina y para la región, tanto la región dentro de Argentina, región centro, como de lo que es Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Es fundamental porque un paso es como un puente, se va y se viene. Chile tiene el acceso al Atlántico, nosotros el acceso al Pacífico. Está claro que hoy el Pacífico genera una enorme expectativa internacional, por eso Argentina va a tomar la iniciativa, pero siempre en el marco de este ente binacional al que debemos proteger, al que debemos crecer, al que debemos potenciar todo el tiempo para que esta obra salga de la forma que tenga que salir en el menor tiempo posible y con la mayor eficiencia. Estamos hoy dando el puntapié inicial a un sueño de los sanjuaninos, a un sueño que si hace 10 años hablábamos, algunos decían, no, bueno, qué sé yo, no sirve. Creo que hemos llegado a un punto en donde los coquimbanos entienden que esta es una obra importante y donde los sanjuaninos entendemos que es una obra importante y donde estoy seguro que poco a poco se va a entender que la región va a considerar esta obra como la más estratégica de todas porque lo digo muy simple, mirando el Pacífico está Coquimbo, mirando el Atlántico está Porto Alegre y todo eso está unido y hoy faltan 14 kilómetros, 13,9 kilómetros de túnel para tenerlo abierto todo el año y este es el proyecto que hoy estamos iniciando al hacer este llamado a intereses, a interesados en participar en esta obra para poder construir el túnel de Agua Negra.